bien señores ya estamos aquí con este maravilloso equipo y por supuesto mimo nos va a dirigir mimo mimo dime felicidades gracias de corazón que bueno que estén aquí si está todo el grupo no italia fashion style aquí con nosotros te lo prometí que lo creemos lo cumplimos entonces finalmente está con todo el grupo completo que vamos a hablar un poco de estilo podemos plástico todo el gran éxito que tuvimos esto es lo que tú sabes ya participaste que se siente satisfecho ahora sí mucho satisfecho estuvo de verdad un gran éxito internacional porque estaba invitado cuántos países estuvieron aquí como más tú no lo contaste pero yo tenía el control y te apoyaron las peluqueras las estilistas y la toda meravillosa hermosa le hago un aplauso grande a ella se llenó full superó las expectativas nuestras se puso silla en las dos líneas de atrás full la cosa que me sorprendí que en la tarde cuando empezamos la clase de tema de morfoelástica y también la técnica ellas se pararon hasta las seis y media no se quieren ir que estaba más bien también al igual son salsera si no no preparar listos para el otro espectáculo sí que tenía un punto una orquesta musical había un par y en la noche partidos artistas un artista un artista también y nada estuvo un gran éxito estoy feliz de toda la gracia dios toda la persona que participaron con nosotros porque de verdad es historia para ser realmente historial de la porque nunca porque nunca se hizo un cambio organizado tan lindo nuevo todo diferente la grande maestra de ceremonia tenemos también me hace peda con la pitonista teníamos dago dago la igual son salsera tenemos también amar bien entonces la gente cosa más aparte de la rifa de un carro que se le ganó un salón de santo domingo se lo ganó entonces está más feliz porque se ganó un buen carro que bueno ahí estamos viendo imágenes estos son los muchachos trabajando míralo acá en el monitoreo son todos los muchachos que están trabajando y quería introducir uno cada uno presenta los cada uno para que mi gente los conozca tenemos ya la cámara con nosotros tenemos ya la creativa entonces a ver bajen a piso muchachos a ver me encantan todos tenemos a nelo ayerlo cada uno tenía una clase y una técnica que trajo a república americana diferente tú tuviste be free nelo tuvo cashmere o casimir en español pino pino tuvo pretty woman que fue la primera que presentamos y también les encantó precioso y luego binks tuvo want to be free y entonces mario que te precedía y va delante de ti mario sí que tuvo love love for life el love for life living living viviendo por amor que todos tenían su fondo su propio tema living living for love pero qué lindo wonderful de binks pino hizo el pretty woman que fue la primera y me lo hizo cashmere y mimo hizo be free se libre que lindo las técnicas las muchachas las modelos la prepararon hoy día tienen modelos que tienen algunas modelos que participaron también al evento le doy la gracia esta hermosa que participaron modelos profesionales como usted puede ver de una belleza única y muy disponible que tal si pasan aquí al frente para que podamos irla demasiado gracias fueron vestidas así de esta manera vestida de esta manera porque también lo traje lo traímos de italia de una gran vestida italiana que trabaja solo y exclusivamente para el grupo no hoy que la voy a reengraciar a miriam que ella es la dueña de es una casa de diseño es una casa de una diseñadora exclusiva de la italia pero le trabaja el grupo no sólo exclusivamente sólo para ustedes cierto ok bien la vestimenta representa que que representa la vestimenta en la moda que es la diseñadora una gran diseñadora que tiene esta colección que la hizo apositamente para el grupo de para dar el estilo para el 2017 de este evento quiero decir alguna palabra minospino porque c'e una historia de esta mario tiene la historia de la vestimenta mario a ver si todo nasce todo nasce para el lujo ogni donna cada mujer sueña el lujo entonces nació para esta colección para el lujo porque la tendencia próxima para el 2017 es lujo sea nada de sencillez lujo 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 y dorati se usa mucho dorado accesorios y todo en dorado aunque el habillamiento la vestimenta tanto lolo de perle debon o essere hábiti prezioso si manque transparente el blanco con transparencia si cosa sensuales 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 todo muy sexy sensual no no sexy sensuales no sexy sensuales es una buena diferencia entre sex y sensuales entonces tú dices tú defines la moda en vestimenta para el 2017 como sensuales lo explicaron ayer eso fue una clase que dijeron ustedes en el congreso era muy atenta la partecipante todo el mundo si explicaron todo esto al final tú ni vos tenías miriam que la estilista de questi hábiti cuando no y habíamos de esto so que desiderábamos creo que estaba el estilista que cuando se le habló les pusieron la idea que querían la como era la tendencia la cosa ayudó a diseñar esta meravillosa vestimenta porque ahora tenemos sólo cuatro pero ellos no eran cuantos como tres cuantas modelos tenemos 35 había que eran muchas modelos 35 a 35 vestimentos 35 estaba muy grande esto muy big este evento porque dos maestros de ceremonia estaban dos grupos cinco grandes estilistas internacionales cinco artistas del estilismo a propósito de esta artista yo quería hacer una breve paréntesis nosotros somos fashionistas cuál es la diferencia que es fashionista perfecto una buena pregunta entonces cuando se empieza a trabajar se lava cabeza uno empieza en el salón lavando la cabeza gradualmente uno se va a niveles peluqueros el segundo nivel es peluquero o peluquera luego se pasa a estilista y luego a fashionista cuál es la diferencia entre un fashionista y un estilista por ejemplo porque por ejemplo si yo te digo genia que se queda bien rubio ok y tú dígame cuál cuál es cuál es la prueba que me está bien explícamelo porque me lo dices porque debo tener la prueba científica porque entonces gracias al grupo que tenemos exclusiva la morfo elástica y armocolomía te explicamos y te estudiamos esto es científico esto no es porque a mí me parece no es una cuestión sólo de gusto más una cuestión de científica y de armonía que vamos a armonizar cualquier mujer esta es la diferencia todo esto lo calculan todo estilista o fashionista el fashionista el cuarto nivel tiene si tiene la seguridad sabe crear un estilo perfecto que se queda personalizado sí que naturalmente exprime también la personalidad de cada persona le da un lo que hace lucir como mejor sea entonces mario vi que mario te acompañó en esta plática porque el congreso se dividió en diferentes temas charlas vi que mario contigo habló de la moda que viene para el 2017 y hablaron mucho del dorado del plateado y del lujo entonces tanta femenilidad mucha femenilidad peli colorado cabello colorado y no importa cuál es el su cuerpo no importa no importa no porque estas son cuatro modelos bellas con cuerpazos por ahí las gorditas todas las mujeres son bellas todo eso cuando están en la mano de noi no hay mujer fea si no falta de noi entonces estas son bellas delgaditas tetujitas y todo la que no son tan agraciadas que para mí una donna aunque mórbida no no aunque sea muy gorda mórbida no me piensa la tona mórbida a ti te encanta la gorda entonces para el 2017 la tendencia es la mujer sensual y delgadita o la mujer toda la mujer pero la mujer femenina la mujer arregladita la mujer bonita la mujer femenina la mujer femenina la mujer femenina la mujer femenina la mujer todo el coche vince esa técnica tuya tan linda explícame en que como es es muy linda y se me permite que yo quería que hagan una pequeña pasarela no a parte de la pasarela deben de cambiar el estilo entonces mario y pino se van a parar se van a parar? ellos me arreglan una nueva ah tu vas a hacer cambios ah pues cuales son las chicas que salen para que se le hagan cambios una sola la hace el cambio rápido adelante la chica entonces que va a hacer mirenla como esta ahora van a hacer un cambio rápido para incrementar la belleza y ver variación mirenla como esta ahora la van a ver cambiada porque pino y pino y mario la van a cambiar así lo hicieron en el espectáculo en minutos vince quiero escuchar la técnica de vince en que consistió la técnica de vince explícalo tu vince que pasó lo que lo digo en español o en español? en español! en español! en español! en español! en español! en tres días estamos internacionales! en español! aprendí lo español! en entender! muy bien vince! vamos! ahora se prende la chocona el mechón el mechón y se pasa el color a destra y sinistra y después se riempie el interno ok, está diciendo que prácticamente se busca un mechón una sección de cabello una sección de cabello una sección de cabello, un segmento y luego con la brocha en posición vertical se piensa a la derecha y luego a la izquierda haciendo una forma de verla ok, esta es la técnica de vince pero para toda la persona que le interesa cual tipo de técnica pueden leer puede también, le puedo dar la sugerencia y tenemos también todas videos y también las clases que vimos allá las grabaste y las puedes ofrecer a quien le interese con toda esta técnica detallada cada una que le da Jenny es otra cosa muy importante aparte de las personas que están aquí en el Hotel Evidente que siguen la casita de la muñeca podemos aplicar alguna técnica y tendencia en el salón de la casita de la muñeca que lo raccomiendo que es un salón muy profesional donde está bien decidido donde buscan y encuentran el estilo que usted necesita que merece entonces la casita de la muñeca es un salón muy profesional que no solo esto puede buscar passion estilo o cualquier cosa para ser más hermosa que lindo cualquiera que quiera una asesoría contigo puede llamar a casita de la muñeca y hacerle un apoyo una cita si claro toda la persona que está interesada puede llamar a casita de la muñeca me cansé de como me veo quiero que mismo me de un cambio si vamos a ver esta hermosa esta bendecida entonces no tiene ningún problema pero podemos dar un marco diferente y a breve en breve vamos a organizar también con ellos de aquí en la República Dominicana para una consulta de cada salón pero no se marchan ya los muchachos se van si se marchan el sábado pero muy pronto retornamos si retornamos regresan regresan porque tuvimos un gran éxito entonces contrataron muchos conectaron Nelo conectaron con el público les gustaron a la gente la gente mmm encantada con ustedes como te sentiste? ehm sono sentito molto molto emozionado molto bien muy feliz muy feliz muy emocionante porque en Europa no 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 en Europa más frío el público pero a quien sentiste a quien sí calor foto y todo sí el calor también porque lo ganamos ah que los tantos que los tantos lo ganamos también el color porque le transmitimos una emoción también el cariño de ustedes entonces tuve una rueda que nosotros dimos y recibimos mucho aplauso mucho 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 amor mucho amor la técnica de él lo mismo fue el cashmere cashmere una técnica con tres secciones donde es abbinable o abbinable a todas las tipologías de viso a todo tu crees? a todo tu crees? a todo a todo es una técnica versátil que se puede utilizarlo en cualquier pie basta cambiar de cara de rostro porque sabe que tenemos cinco tipos de rostro importante ovale triangolare redondo entonces en cualquier tipo de rostro le va bien la técnica cashmere de nero pero que colores? basta posicionar el color el color se estudia el color si es caldo o freddo 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 no es cagar si es igual para todo el mundo es la lógica same la técnica la misma si es un viso Igual, si es un viso rotondo, en el vertice de la sezión de Casimir, aplicas un color más claro. Un poco claro, más claro. Entonces, tende a allumar el viso. El rostro, por ejemplo, es redondo. No, en la sezión de arriba se aplica un color más claro, entonces da volumen, entonces no parece más rotundo, le da una forma más... Él da luz con esto, y parece que el rostro se estiliza. Por esto, la morfolástica, la monocomía, que tenemos solo y exclusiva. Eso es lo que ustedes hacen. Estudiar la persona. Vamos a saber los puntos luces, el color amigo-enemigo, diga algo. ¿Qué son colores amigos, colores enemigos? El colore amigo es cuando me traduce la mattina, tú esci y te vede una persona y te dice, ¿cómo estás? Afascinante. Te ves fascinante, te ves muy bien. Sí, esto es el color amigo. Esto es amigo. Muchas veces, ninguno te dice nada porque choca con tu personalidad. ¡Wow! Entonces, está el estudio también de la ropa, del color que te se queda bien. Y la morfolástica tiene que ver con todo eso. Morfolástica con armocromía, que repito, lo tenemos exclusivamente del grupo No Italian Face Sustail, que lo estamos difundiendo alrededor del mundo. Lo están pidiendo muchos distribuidores, muchos lados del mundo que están pidiendo, entonces, muy pronto lo vamos a distribuir. A poder distribuir. Entonces, qué bueno. Mimo, ya el tiempo se nos está acabando. Quiero que entonces presentemos ya a Pino y Mario. Han terminado de arreglar la... ¡Wow! ¡Wow! Esto es un poco de fantasía, ¿cierto? Sí, claro. Es una pasarela. La pasarela, cuando se trabaja por los grandes estilistas en Tarima, en la Fashion Week, siempre se debe hacer algo de fantasía que le da más valor a la ropa que... La modelo lusca. Cada estilista quiere algo de fantasía para la pasarela. Naturalmente se puede adoptar también para alguna fiesta, alguna cosa, pero en la Fashion Week, en la colección importante, se hace un trabajo similar a esto. Bien. Señores, el tiempo es tradicional. Fradito, qué rápido. Sabe qué tremendo programa, ¿verdad? Gloria a Dios. Chicas, modelos bellas. Qué bien lo hicieron. Las felicito. Chicos, mi respeto, mi cariño. Gracias. Un placer. Un gran privilegio para mí haber estado con ustedes. Esto es currículum en mi vida profesional. Mario. Gracias. Me encantó conocerte. Yo siento una grande corriente con ti. Igual. Pino. Muy gracias. Qué gusto. Gracias. Volevo dire, l'emozión, l'emozión que hemos probado en esta semana de Travaio es una única. Hemos trabajado en tantos lugares, pero la gente nos ha dado muy calor, muy energía. Hemos trabajado desde la mañana a la mañana, solo con un día de reposo, ma somos cariños, portamos en Italia veramente tanta, tanta bella roba. Qué bueno. Oscar también estuvo grande, su esposa. Bix. Yo digo que la belleza en el cuore, el fascino en el cabello. Wow, qué lindo. Nello. Para mí. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!